Bienvenidos a Voz Ciudadana. Y estas son las noticias de hoy. Los que defendieron la ley ahora son los acusados. Porque la amnistía no solo perdona delitos, hace que esos comportamientos no lo sean. Y viene a decir que se les condenó injustamente, que no somos un Estado de Derecho. Y no duden que intentarán que la haya, aunque fabriquen un nuevo nombre desde la factoría de la Moncloa tipo alivio penal resiliente para la pluriidentidad, o proceso progresista de alivio democrático por la paz y el avance de los pueblos. Pero será uno de los mayores fraudes de nuestra historia, una ignominia que puede costarnos la supervivencia como nación. Y la de cada español y su proyecto de vida. Si el gobierno de turno puede hacer lo que quiera cuando uno quiera, que queda para que nos cambien a cada uno las reglas del juego y lo perdamos todo. Así ha ocurrido, y ocurre, donde han tomado el poder los socios internacionales de estas minorías del resentimiento. La democracia deja de serlo si pierde los cauces del Estado de Derecho. Y lo sostenemos entre todos. No solo es cosa de políticos. Ojo, esto es fundamental y espero que los españoles abran los ojos, como está pasando. Esto les afecta a cada uno de ellos, como les va a afectar todavía mucho más a sus hijos. Tengo claro que les une algo, y es un odio profundo a España. Y, por tanto, no van a dejar escapar esta oportunidad de, con un 50 más uno, hablar o pretender hacerlo por todos los españoles. Y, además, ahora que ya están todas las cartas sobre la mesa, y que ya saben todos los españoles, de izquierda a derecha, de lado a lado, que esto no iba de Vox PP, que viene Franco, y ahora ya sabemos de qué va esto, de transformar España a marchas forzadas. Claro, cualquiera vuelve a las elecciones, porque yo estoy convencida de que esto no lo queremos nadie. No lo queremos la inmensa mayoría. Esto no va de izquierda a derecha, esto va de dignidad y amor a España. Y esto no le pertenece a ningún bando, no hay bandos en esto. Los juzgados en España están bloqueados. No hablaremos de esto, como la seguridad social. Pero está todo auténticamente colapsado, lo que es un desastre para nuestras empresas, para nuestra credibilidad y para todo, para el normal funcionamiento. Esto creo que afecta a todos los españoles, afecta a nuestro futuro como nación, a nuestro Estado de Derecho, a tantas cosas, que creo que todo lo que sea manifestarse, exponer públicamente la discrepancia, alzar la voz por todos, ya sea en medios de comunicación, en un foro como este, en una entrevista, en un discurso, en la calle, es fundamental. Por eso creo que el acto que ha convocado Núñez Fijo para este domingo lo es, es la voz de muchos que no quieren lo que está pasando y cómo está pasando. Y lo mismo sucede con la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, una convocatoria impecable a la que me sumé desde el primer momento. No sé si como presidenta de Tabarnia en Madrid, muy orgullosa de ello, o porque es algo que he hecho desde que soy presidenta de la comunidad, he mostrado mi firme admiración y amor por España y por Cataluña. Creo que he ido como en ocho o nueve ocasiones y lo pienso seguir haciendo siempre que sea posible. De hecho, esta misma tarde también estaré allí, en otro evento. Creo que Cataluña y Madrid, cuando hemos caminado juntas, hemos sido imbatibles, representamos un altísimo porcentaje del Producto Interior Bruto de España y quiero que se normalice nuestra presencia en Barcelona como la de tantos catalanes aquí. Por esto y otros muchísimos motivos y por todo lo que expresa Sociedad Civil Catalana con ella, sí que creo que mi presencia es, por mi parte, es necesaria y me gustaría que se sumara, por supuesto, todo aquel que quisiera, libremente. Para eso están las manifestaciones. Yo de las que no me gusta son aquellas en las que te obligan a ir, porque si no te señalan que eso es muy característico de lo que estamos viviendo en España con algunas de ellas. Creo que las manifestaciones son para ir libremente y animo a todos a acudir.